abriendo, cerrando, nada más tengo que cambiar una y cierro en esas tres abriendo, cambio una, cerrando abriendo, cerrando cerrando abriendo cerrando abriendo cerrando yo tengo una mala maña cerrando abriendo que a mi misma me da pena yo tengo una mala maña abriendo y a mi misma me da pena cerrando que yo me acosté en mi cama abriendo y amaré con otra ajena cerrando lo leí lo la y amaré con otra ajena y esa mala maña mía cerrando abriendo si me tiene entusiasmada y esa mala maña mía si me tiene entusiasmada que yo me acosto solita y amaneco acompañada lo leí lo la y el mambo va en esa donota abriendo abriendo cerrando abriendo abriendo cerrando abriendo cerrando y vuelve arriba abriendo me huelía con uco nuevo me huelía pan de maíz me huelía con uco nuevo me huelía muchacho lindo acabado de subir lo leí lo la acabado de subir el mismo mambo final abriendo dice cerrando repito abriendo un dos tres un dos tres un dos tres 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 tres